Estamos de bienvenida al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Vamos a tratar este tema en primera instancia, muy doloroso realmente, de que esto puede estar sucediendo en instituciones públicas en el marco de una gran tragedia nacional. Quisiéramos referirnos al tiempo de darle la bienvenida, doctor Moreno, a la carta que ha enviado al presidente de la República el gremio de las Cámaras de Comercio del Ecuador con respecto a la situación del IES. Buenos días, un saludo cordial a ustedes y a todos quienes nos escuchan. Coincido con ustedes y es lamentable que en esta tragedia nacional sin precedentes, el IES se vea a través de su presidente, que tiene una responsabilidad penal que se está investigando, pero también tiene una responsabilidad política que nos causa dolor y que nos causa problemas, nos causa una factura de personas que no se pueden atender de una falta de urgencia, de una falta de respuesta, con derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. Ante esto, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que representa la actividad productiva más potente y fuerte del país, con más de 90 cámaras de comercio, de manera unánime se le pide al señor presidente que ponga a alguien que esté en condiciones de representar los intereses de los ecuatorianos, no digamos ahora, donde la pandemia, esta tragedia mundial sigue creciendo y el Ecuador aún no ha llegado a su pico. Lo que ha sucedido es lamentable. Años atrás, el IES, el Consejo Directivo, la gente entra en esta nueva estructura, que ha dado el paso al costado, puesto que por falta de un supuesto reglamento, están ahí con cargos permanentes de por vida varios representantes, entre ellos también representantes del sector productivo, pero el presidente del Consejo Directivo tiene responsabilidad por acción o por no hacer lo que debería hacer. El IES ha sido el puesto de comodín para los ministros que han fracasado. El doctor Randa tendrá que explicar, dando un paso al costado, en su momento, el que si les sorprendieron, como les sorprendió la obra del Cambía, como les sorprendió Alvarado, y por lo cual el presidente en el 2018 la renuncia a su cargo de ministro de Justicia, producto del cual, como a otros ministros que han fracasado en su cargo, le dieron un premio consuelo, que es la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pertenece a los trabajadores y que pertenece a los empresarios. Hoy más que nunca necesitamos unirnos en torno a una propuesta que nos permita salvar esta crisis, primero lo humano, luego lo económico, pero el presidente del Consejo Directivo es el pedido del miedo al presidente de la República, Lenín Moreno, de un paso al costado y ponga a alguien, no para quedar bien con alguien que le falló, ponga a alguien que sea técnico y que tenga la capacidad, la urgencia y la sensibilidad con la institución, por lo menos para darnos un diagnóstico real, por lo menos para reestructurarle, pero sobre todo para ser consciente en una emergencia, donde estoy contratando por una emergencia como la pandemia del coronavirus, insumos para proteger la vida de quienes nos están garantizando esa vida a nosotros. Es lamentable, las palabras son cortas, y la mínima acción que es coincidente de todos los ecuatorianos es la que ha propuesto y ha exhortado hacia este centro de la República la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. La tragedia nacional debe poner punto final a estas lealtades. Estamos absolutamente de acuerdo, doctor Moreno. Cuéntenos, ¿ha tenido alguna respuesta la carta de las Cámaras de Comercio al presidente Moreno? De la Presidencia de la República, ministros, no han habido respuesta, pero ha habido un eco coincidente a través de redes sociales y distintos espacios con el tenor de esa carta, con lo que dice, si hoy no entendemos la importancia de la seguridad social, si hoy no se toman las acciones para que esa seguridad social sirva a los ecuatorianos, mañana es tarde. Y está claro que quién estuvo ahí, quién está al momento, se fue porque falló, se le fugó al varado y el premio Consuelo fue mandarle allá. En dos años no se ha hecho nada más que una gira por decisiones públicas y privadas para pedir comprensión, para pedir que se lo entienda y los actos de corrupción han sido casi pan de todos los días. En nuestra propia ciudad hemos encontrado que existían medicamentos que se compraban, se escondían en los techos en la propia instalación y de ahí volvían a ser comprados, requeridos los mismos. Pero en una emergencia de estas condiciones, que el propio presidente no esté a cargo de eso, que los costos sean esos. Estoy comprando en cantidades realmente altas como para poder gestionar costos adecuados y con urgencia. Llega tarde o pretende llegar tarde con estas sorpresas en costos, lo cual no es admisible. En una emergencia tengo que cuidar todo, entre ellos las formas, pero también los fondos. Y en los fondos está que no le sorprende alguien que ha estado al lado de él, con quien tenía confianza, entendemos, porque ha estado en España con el doctor Randa, ha estado en su cartera cuando fue ministro del Transporte y Obras Públicas, es decir, no era un desconocido, era alguien parte de su equipo de trabajo y eso lo aclarará ya la justicia que está investigando y en la madrugada se han hecho tanto en Quito como en Cuenca por las fiscalías y estos allanamientos para poder tener esas pruebas y que mañana no sean contaminados. No se llega a consumar este delito, pero hay varios juristas en el ámbito penal que ya han hablado de un peculado en grado de tentativa, pero hay una responsabilidad política cierta y ese es el resultado que la población necesita. Eso no es un cargo para que él tenga trabajo, eso es un cargo para que pueda conducir los intereses de los ecuatorianos y eso es insistente. Hoy más que nunca, si en una emergencia no se tuvo los controles, el debido cuidado, el sigilo, la probidad, tiene que dar un paso al costado y la carta de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, con más de 90 cámaras a nivel país representados por Pablo Rosemén en presidencia y Patricio Alarcón en la vicepresidencia, tienen el sentir de todos los gremios y de la población. Si ustedes revisan, como la ciudadanía lo habrá hecho, las redes, el eco que ha tenido esta carta, hemos hablado por la mayoría de los habitantes en algo que es urgente y esperemos que el señor presidente tenga la sensibilidad de que en estos momentos no tomase el tiempo que en muchas áreas se toma. Le estamos apoyando, queremos que le vaya bien, nos vaya bien si es que hay decisiones, pero las decisiones tienen que ser oportunas, adecuadas y firmes. Y esa firmeza es decir, en la seguridad social necesito a alguien que sepa qué se tiene que hacer y que no se deje contagiar por la carga de un pasado nefasto que ha tenido esta institución. Porque quieren la han regentado. Doctor Moreno, contrario a lo que ustedes solicitan como cámaras de comercio y a la solicitud de un importante porcentaje de la población de renuncia del abogado Granda, hemos visto en el Twitter del presidente Moreno más bien respuestas de felicitación y de apoyo a este, entre comillas, descubrimiento de un presunto acto de corrupción. Pero además de aquello, se suma esta nueva denuncia de un intento de una contratación de alrededor de un millón y medio de dólares para actividades de comunicación y promoción, en este caso del IES. Si bien el IES ha dicho que esta contratación se iba a hacer en el mes de enero y que a propósito de la situación provocada por la pandemia se paralizó, también nos genera y nos causa preocupación cuando el propio abogado Granda se ha pronunciado sobre la situación dramática y de crisis que estaría atravesando el IES y en ese contexto un intento de promoción, de publicidad de el IES por cerca de un millón y medio de dólares. La imagen no se mejora con campañas publicitarias. La imagen del IES tiene que sustentarse en servicio a sus afiliados. Aquí declaro. Yo creo que el presidente da una respuesta tanto ligera, sin conocimiento real de lo que estuvo sucediendo y casi, casi le felicita al responsable de que no se den estos actos por haberse enterado lo que le contaron que estaba sucediendo. En una emergencia, la cabeza es la que piensa, la que da los conceptos y la que dice por aquí se va. Y estos son los negocios urgentes, no los negociados. Los negocios urgentes que mi población necesita no se encargan estas cosas. Se está como cabeza, como presidente de un consejo sobre los ejecutores, sobre los empleados, los subalternos que tienen que hacer las cosas con apego a la ley. Yo creo que el presidente Moreno sabrá reflexionar sobre estas urgencias y que esa urgencia en responder a través de un tuit a su colaborador y amigo sea con interés parcio y está claro que no es la persona idónea para el cargo. Como es normal, habrá gente que está a favor, gente que está en contra, eso es democrático y eso es correcto, pero la gran mayoría de los ecuatorianos, los médicos que no tienen equipo, los pacientes que están atendidos sin ventilador, las personas que están en las puestas de los hospitales, las personas que no son atendidas, las personas que están muriendo y siendo sacadas de la vía pública, esos familiares y esos seres humanos dependen de la gestión que se haga del Instituto Cuartelano de Seguridad Social como gran parte de la solución. Esa solución que hoy, por no tener la toma de decisiones adecuada, no está llegando y si está llegando, no como debería en esta tragedia nacional. Sobre publicidad, si es que tengo esta pandemia que ciertamente llega al mundo de una forma inesperada, suspendo todo y lo que ustedes han dicho es correcto, el IES va a ser la mejor publicidad, la de un afiliado que tenga una buena atención, no porque me repiten que la atención es buena, no porque me dicen que tengo call centers y un millón cuatrocientos mil dólares de los que se habla, ¿cuántos respiradores significan? ¿Cuántos cajes de bioprotección? ¿Cuántas mascarillas? ¿Cuántas batas? ¿Cuántas gafas significan? Si hay que priorizar. Y la publicidad, estoy seguro que sería mucho más potente y adecuada que estuvieran estado inaugurando una nueva área de cuidados intensivos, la entrega a los respiradores, la entrega a los médicos, que son héroes de protección. Es decir, hay formas y formas de hacer la cosa. Como usted ha señalado, doctor Moreno, la población se manifiesta, los ciudadanos se manifiestan. En pantalla, una encuesta por internet promovida por Yamine Cruz, asambleísta. ¿Considera usted que Paul Granda, presidente del IES, debe renunciar por los efectos de corrupción? Da cuenta que un 96% de más de 5 mil personas que han participado consideran que debe renunciar. Pero el señor Granda no se da por aludido. Esto está haciendo daño al propio presidente de la República en un momento en que Ecuador, sobre todas las cosas, necesita de unidad. Así es, y lo que está pasando es que esto está haciendo que sea más importante el tema político de lealtad de un equipo cuando el equipo se tiene que renovar cuando alguien no da los resultados para los cuales se está pagando con recursos los ecuatorianos del propio tema sanitario. Mañana, con cualquier persona, de las muchas probas que hay en el Ecuador y que conocen de la materia, debería estar funcionando y tomando las decisiones que hasta la fecha no se han tomado porque ha estado en una estructura que no la modificó, la trató de entender, pero en ningún momento la corrigió. Es decir, ya no se sostiene dentro del plano de responsabilidad política una presencia del doctor Randa. Le están sosteniendo en el plano de la política partidista, pero no de la política de servicio que requiere un país en una pandemia que aún no estamos llegando a su fin. Estamos recién con la costa que está sobrepasando ya la capacidad de respuesta y vendrán ya las provincias de la sierra que tenemos una entrada posterior de una curva que tiene un retraso de más o menos dos semanas. Es decir, esto está todavía en camino y más vale que ahora tomemos las decisiones y todo lo que se esté haciendo va a ser insuficiente. ¿Qué espera el señor presidente para decirle gracias por sus servicios y aún más el doctor Randa para decir y reconocer? No es mi área. Si no sabía qué hacer y lo hizo sabiendo qué hacer tiene responsabilidad y si les sorprenden como parece que es ya medio permanente porque de todo lado les sorprende Alvarado les sorprenden los contratos de Ucranvía etcétera, etcétera está haciendo daño y ese daño no son los recursos económicos son vidas y la salud de los ecuatorianos a quienes no les llega esa atención que se merecen. Doctor Moreno ¿hasta cuándo digamos ustedes esperarán una respuesta del presidente de la república y en caso de que esta respuesta no llegue en qué otras medidas han pensado en la búsqueda de todo lo que usted acaba de manifestar cambios importantes y radicales en el IES? Nosotros seguiremos exhaustando al señor presidente de la república bajo ningún concepto aquí se trata de que se nos haga caso y que se haga caso al pueblo ecuatoriano que demanda a alguien que conozca de la materia para poder precarcular esos bienes jurídicos esos derechos humanos salud y vida nosotros nunca menos hoy queremos generar una ruptura de la relación de unanimidad que necesita el país pero si es nuestra obligación el alestar y al presidente de la república de cosas que ya saben pero a veces no llega el mensaje porque creen que no trasciende esto ha trascendido porque aquí se trata con los derechos humanos de los ecuatorianos seremos insistentes nos vamos a polemizar no tenemos capacidad de acciones de coerción es la responsabilidad política institucional y moral la que debe mover de sensibilidad así es doctor Moreno vayamos por otra parte antes del cierre doctor Moreno con una reflexión sobre lo que estamos viviendo los ecuatorianos sobre las discusiones conversaciones que se hacen en estos que son los gremios más grandes del país los de el comercio las cámaras de comercio del ecuador hoy tenemos que juntar el hombro y estar todos disciplinadamente colaborando para que la tragedia no sea más grande en el ecuador pero vendrá un mañana que seguramente nos va a llevar a hacer nuestro día a día a practicar nuestras cosas de una manera diferente además de que ecuador como todos los países de latinoamérica va a sufrir una fuertísima recesión que va a cambiar los esquemas vamos a estar en un ecuador bastante diferente así es esto nos va a traer pobreza y el esfuerzo es mantener al sector privado formal para poder mantener a los empleos formales recordemos que es un problema ya el empleo formal en el ecuador tres millones de ecuatorianos tenemos la suerte de tener un empleo formal pero más de cinco millones no lo tienen ¿cómo hacer más empleos formales? haciendo una alianza para permitir al sector privado cumplir con su rol social que es la generación de esas fuentes de empleo hay el consejo cantonal el alcalde de los distintos cantones y el nuestro deberán tener la urgencia también para señalar sobre lo industrial entonces podemos avanzar este rato hay una alianza en pro de los intereses de todos del sector privado de la banca que es el sector privado del gobierno con quienes hemos podido coincidir apoyándonos como ecuatorianos en frentes sociales como el que se ha hecho con esta campaña y otras de dar la mano sin dar la mano que son kits de alimento el esfuerzo es mantener esas fuentes de empleo el esfuerzo es poder tener líneas de crédito tanto públicas como privadas productivas y comerciales para poder dar esa liquidez que hoy no existe pero el diseño para esto lo estamos construyendo es duro y lo que se viene de hacer más duro aún estoy convencido de que vamos a salir pero tenemos que poner el hombro todos sector trabajador sector empleador sector público porque nos va a caer pobreza yo no quiero ser alarmista estoy seguro que vamos a salir pero más vale que cada quien cumplamos desde nuestro espacio con todo el talento la probidad y el amor a la vida al ecuador a nosotros y a los prójimos desde lo que nos corresponde hacer este rato va a haber posibilidades de generar líneas de crédito y también reestructuración de los mismos no solo para el sector empresarial sino también para los ciudadanos para los trabajadores porque si no entendemos las implicaciones que esto nos va a traer y que aún no estamos en la mitad vamos a estar complicados si es un desafío estoy seguro que lo vamos a saber sobrellevar y que vamos a salir avantes de esto pero que vamos a tener que dar mucho esfuerzo y un trabajo con intereses claros con una moral clara y con interés por el bien de todos y muchas gracias al doctor Jaime Moreno él es secretario ejecutivo de la cámara de comercio de Cuenca